Horas antes de la trágica caída de Liam Payne, compartió en redes sociales un video en el que disfrutaba de un día soleado en Argentina. El video fue publicado en su cuenta de Snapchat. En la grabación se ve a Payne hablando mientras desayunaba junto a su pareja, la actriz Katie Cassidy. El cantante bromeaba con su novia sobre haberse despertado tarde. Esta es una noticia que tiene totalmente consternados no solamente el mundo del espectáculo, sino también a todas esas personas amantes de la música de esos jóvenes que se volvieron famosos en toda la década del año 2000. Y hasta el 2016, cuando se separan, pues arrancan sus carreras en solitario. Buenos días a todos. Aquí hay un pequeño video de mí. Es de mala educación poner sombreros en la mesa. Perdona. ¿Ese es tu sombrero? Sí. Niños. Es un hermoso día aquí en Argentina. Esta es la mesa de desayuno. Estoy comiendo una naranja. Disfrutando del café y el desayuno, aunque sea como la una de la tarde. Literalmente dormimos todos los días hasta por lo menos las doce. Somos unos perdedores. No, no. 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 No.